Hola chicos ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Somos enamorados? Si, si somos enamorados ¿Cuánto tiempo lleva? Llevamos 4 meses ¿Cómo te llamas? ¿Kel? Mi nombre es John Ah, van 4 meses ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien ¿Son giles? ¿Te pueden demostrar ahora? De que mañana Les voy a pagar Por revisar su solitario Es como esos retos que vienen Algo así ¿Tú qué dices? ¿Sí? Por mi fuerza estoy de acuerdo Bueno, te ofrezco 10 solos por revisar tu Whatsapp ¿Por qué es el de...? El de... No, no, no Ya, me lo sabes que Estás revisando directamente, no, ni siquiera tengo contraseña Sí, no tiene contraseña Sí, no tiene contraseña Sí, no tiene contraseña Muy bien Llevaste todo bien Te ofrezco 20 soles por revisar tu Whatsapp Te ofrezco 20 soles por revisar tu Whatsapp ¿Ya? A ver... ¿Quién es Lucho? Es mi amigo... Es la primera... Ah, sí, sí lo conozco Lucho ¿Ya? Sí ¿Quién es Lucho? De... 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 de Minas Minas Te acabo de... Pero... te hablan bien Porque solamente... No... ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi... es mi... es mi... es mi amigo Es mi amigo No juegas, ¿quién es? Solo es mi amigo, solo es mi amigo No, ¿por qué se olen así? ¿Me hace infiel? No, dime la verdad No, dime la verdad Dime la verdad, ¿me hace infiel? No, no, no... No lo...